Recorriendo Curepto nos encontramos con un grupo de mujeres y algunos hombres quienes prestan sus servicios a CONAF. 40 personas para ser exactos, quienes son los encargados del aseo en la comuna. Fuimos parte de la entrega de implementos para realizar un buen trabajo. Estamos utilizando nuestros materiales de trabajo por uniforme, el bototo, el overol. Prestamos servicios a la municipalidad para lo que es jardinería y ayuda del servicio de aseo también a los oficinos. Cabe señalar que este es un acuerdo entre el municipio y CONAF para generar 40 puestos de trabajo para los habitantes de la comuna de Curepto. Nosotros les prestamos servicios solamente con APA, Buntilio, nada más, nada más. Sí, zapato, roberón, gorro, bloqueador, guante. Todo implemento de seguridad. No, porque los días de lluvia no trabajamos. No, tenemos esa garantía que no trabajamos. No, hay mujeres y hombres porque en el campo también hay un parámetro. Para todas las casas está buena. Sí, muchas gracias. La limpieza es muy importante en una comuna y estos trabajadores son los encargados de mantenerla. Por ello, su función es una de las más importantes dentro de la comuna.